¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los vayan! ¡Aire, aire! ¡Vamos! 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 ... ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Un hombre que uno de los 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 que a un policía es que uno de los que más se detuvo a las plantas y de un policía. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡De cara! ¡De cara! Hace poco, 10 minutos 10 minutos no, 4 ¿Seguí? ¿Seguí? ¿Qué tal te fue? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Había mucha gente? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera!" ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Nú se mueven al pin Viv mujer! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La policía es arriba, hay que haber dicho que la policía es arriba, hay que haber dicho que la policía es arriba. El desveste, está ahí. ¡Gracias! 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 ¿Cuál? Con el hijo mejor. ¡Estabien! ¡Estoy del gimnato! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 Vendats galpadas ¡Vomenvens! ¡Venmos! ¡Venmos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que aprovechar, hay que aprovechar! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, señor! ¡Vale! 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 ¡Ánimo, victoria! ¡Ánimo, victoria! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, victoria! ¡Vamos! ¡Vamos, ven arriba! ¡Vamos! ¡Sale, sale! ¡Sacamos! ¡Vamos, ven arriba! ¡Vamos, ven arriba! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sol, la traemos! El 8, el 8, el 8. ¡Vamos! 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 Bien victoria, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, niño, arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Arriba otra vez! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eso es! ¡Muy bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso es! ¡Bien, bien! ¡Eso es! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Bien v quoi! ¡Bien, Vittoria! ¡Bien! ¡Así se juega! ¡Vamos! ¡Aca en marge! ¡Aca en marge! ¡Aca en marge! ¡Aca en la frente! ¡Aca en marge! ¡Claro. ¡ецences! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos a meterlo dentro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, Vitoria! ¡Vamos, Vitoria! ¡Vamos, Vitoria! ¡Ahora, vamos! ¡Esa! ¡Míralo! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Vitoria! ¡Vamos, Vitoria! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Sacamos el balón fuera! ¡Sacamos! ¡Sacamos el balón! ¡Vamos! ¡Sacamos, Vitoria! ¡Sacamos! ¡Vinero, vinero! ¡Vinero! Venga, 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 otra vez, otra vez, Victoria, vamos. Otra vez arriba, Victoria, vamos. ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Irma! ¡Venga, Irma! ¡Venga, Irma! ¡Venga, Irma! ¡Qué equivocado está, Ray! ¡Ahí, dentro es lo mismo, ahí! ¡Venga, Irma! 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 ¡Vamos, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos vamos! ¡Ajolos, холодos! ¡Ulora, versteja.. ¡Ajolos , ajolos!! ¡Acabo este balón! ¡Vamos, lucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venimos! ¡Vamos, venimos! ¡Vamos, venimos! ¡Feliz cumpleaños de Pau. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venimos! ¡Vámonos, venimos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! 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 ¿Quién fue ese? El... 7... Eugenio, que es roja. ¡Vamos! 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 Ah, ¿no? Bueno, entonces la primera vez fue... El 2... El 7... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Directa, ninja, directa, ninja, directa! ¡Que soco! ¡Aplausos! 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 ¡Eee, Vittorio, venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga, victoria! ¡Venga, victoria! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Un golito hace parte! ¡Venga, victoria! ¡Vamos! ¡Vamos, que se le va! ¡Se le va! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hierro! 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 ¡Vamos, hierro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!